¡Suscríbete al canal! 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 Es decir, que esa trayectoria, esa hora y media que falta, la tienen que haber hecho levitando bajo la luz del ovni y a una velocidad muchísimo mayor, porque si habían demorado, a una velocidad menor, digo, porque si demoraban 75 minutos y demoraron 2 horas 20... Claro, iban como mucho más lento. Lo que ellos no saben, por la luz que no podían ver nada, es que si iban sobre la ruta o si fueron a otro lado, porque en 2 horas 20... Impresionante, esto ocurrió en el año 1978, están los testimonios, los dos pilotos, dos personas normales, digamos. ¿Qué se animaron? En estos casos se hacen hasta test psicológicos a las personas que dicen haber tenido este tipo de experiencia para ver si realmente fabulan o tienen algún problema psicológico. Ah, guau, qué historia que trajiste. Sí, una historia hermosa, muy buena, salió en todos lados, por supuesto, y quedó en la historia y que nadie sabe bien honestamente qué pasó.